Estela, si te parece, vamos a ir por estación por estación, si bien ya nos adelantaste que se viene un año niño, pero bueno, ¿cómo viene la primavera? Contanos, ¿cómo va a ser el verano? Bien. Vamos por parte, vamos por estación. La primavera, primero. Bueno, la primavera siempre, los efectos reales del niño se observan a partir de octubre. Es decir, septiembre va a ser un mes de tránsito donde vamos a tener frentes que van a ir abarcando todas las zonas, pero también puede haber alguna irrupción polar. Digamos, es en general un mes ventoso, un mes donde hay transiciones entre la dominancia de viento norte con días más cálidos, como nos pasó la semana pasada, que era casi una primavera adelantada y de pronto otra vez el frío. Entonces, es un mes con mucho cambio térmico, pero ya en octubre se va estabilizando más la temperatura y también las lluvias empiezan a ser más frecuentes y los montos más importantes. Así que siempre octubre, noviembre, diciembre son meses llovedores. Luego en enero, que es cuando el fenómeno se pierde un poco la temperatura en el Pacífico y entonces nos da un mes un poco más calmo en cuanto a la frecuencia de lluvia, que después obviamente retoma en el otoño, donde siempre en un año niño tenemos lluvias frecuentes y abundantes. Bueno, ¿va a ser así, digamos, como vino el invierno, con días de pronto templados, fríos? Nos referimos, bueno, la primavera ya no va a ser tanto frío, pero sí va a haber esos intervalos de días templados con días menos templados. ¿Cómo va a ser específicamente? Bueno, digamos, como dijimos, septiembre va a presentar altibajos de temperatura, de pronto caída de temperatura como nos pasó entre la primavera adelantada que tuvimos la semana pasada y este frío que estamos teniendo hoy. Pero eso a medida que, digamos, que entramos en la fase propiamente dicha de la primavera y después del verano, obviamente que las diferencias térmicas no son tantas. En el verano siempre el temor de los productores son las olas de calor. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿el verano es muy caluroso? No, pero que si va a estar interrumpido por lluvias, eso, digamos, vuelve a disminuir la temperatura. Así que yo creo que va a ser así como este invierno fue un invierno típico, porque todo el mundo dice que fue mucho más frío que otros inviernos. No, lo que pasa es que los últimos inviernos fueron los atípicos. Hacía mucho más calor que el que debe haber en un invierno. Bueno, y este no, es un invierno tradicional. Si tuviéramos que compararlo, Estela, con algún otro año, ¿a cuál sería similar? Aunque es difícil hacer comparaciones, ¿no? No, es difícil porque cada año tiene su particularidad, su impronta, y son muchos factores que entran. Pero sí va a tener las particularidades que normalmente tiene un niño, ¿no? Que es, como nosotros decimos, a partir de octubre esa mayor frecuencia de lluvia y luego que repite en el momento de la cosecha, ¿no? Está bien, bueno.